Diwan Bernal, capítulo final. La novela que vienen protagonizando hace mucho tiempo Gisela Bernal y Ariel Diwan está llegando a su fin. Lo único que quedaba entre ellos dos era la bendita casa de Palermo. La resolución de la justicia fue dividir en partes iguales, 50% para cada uno. Hay unos 400 mil dólares en juego, y el epílogo de esta historia marca que Bernal deberá dejar la propiedad en menos de un mes. Todo el mundo decía que no era hijo mío, Ian, que de hecho no lo es. No lo es, no lo es. Una locura, una novela que se armó. Nada, él supo todo siempre, desde el primer momento. Todo, todo, cuando digo todo, que es todo. Flavio me lo dijo el primer día que la conocí. Me dijo, esa es una bicha, ya me lo hizo a mí, te va a volver loco, es lo peor que te puede pasar. Y digo, pero tanto, Flavio, peor. Feliz, feliz de la vida enamorada de mi hijo, de mi marido, que es un genio, me ayuda en todo. ¿No es hijo tuyo? El sábado me dio los resultados del ADN, 0%. Igualmente, Chisela no sabía, porque nunca me dejó sacar al ADN de la casa. Nunca. Lo tenía esperando al ADN ya listo, porque primero era que yo no lo dejaba ver, que no era real, porque yo sí lo dejaba, lo que no quería es que saliera en la televisión. Soy papá de, felizmente, papá de Elena, felizmente también, papá de Ian. Es que te cambió la vida, ¿sos el papá de Ian? Sí. El ADN dio positivo. Sí, claro. ¿Pensaste en quitarte la vida? Sí. ¿En serio? ¿En serio me decís? Francisco, que es el papá de mi hijo, era estéril, en teoría. Entonces, bajo ese concepto, nunca supe o se me ocurrió que podría ser hijo de él. Pero así fue. ¿Qué sentís? ¿Sigue siendo tu nieto? No, nunca yo sentí ese amor que siento por los demás y nunca entendí por qué. Nunca entendí por qué. Porque el chico más bueno y más lindo que ese no existe. Pero bueno, debe ser que la sangre tire y me debía dar cuenta por mi sangre que algo no me atraía. ¿Y viejos? Sí. Ellos van de la mano, hace 50, ahora, hasta que normalmente son 48 años, creo. Yo les prometí hace mucho que a los 50 años les iba a hacer la fiesta, de 50 años. Ellos van de la mano, todas las noches van a comer, van a un patriciclo de acariló. Y tú me dices, pero tus viejos son una cosa de locos. Bueno, ese fue el ejemplo mío de familia, no logré eso. Ellos dicen que sí, pero yo les dije, ojalá mis hijos hablen de mí como yo de ustedes. Él mismo, sentado acá, dijo lo del ADN. Su mamá dijo que siempre sintió que no era el nieto. Sus amigos, Flavio, Fui, todos. ¿Pero a dónde vas con esto? ¿A responsabilizarlo? No, que el único que no sabía era él. Ella me decía, quiero poner la casa a mi nombre. Quiero poner la casa a mi nombre. El departamento no estaba a mi nombre, ponía a mi nombre. Compramos aparte un departamento. Ahí me decodaba Santa Fe que lo quiero a mi nombre sola. No te mientes, mentís, no te pedí ni un departamento ni te pedí plata porque gracias a Dios tengo trabajo y tengo para mantener la casa. ¿Sabés qué le dije? Quédate con la casa. Como hice con mi otra mujer que le dejé una casa más un auto cada uno. No tengo problema, nunca lo estuve. Ahora no va a pasar eso, ahora no va a pasar eso. Sacar a alguien de su propia casa, ¿cómo haces? Es raro. Hacía bastante rato que no hablábamos, que no se hablaba de esta historia. Ariel Díguan, Gisela Bernal. Realmente el informe hizo un repaso de los por una historia muy, muy dramática. Dramática. Te quiero adelantar algo. Está viendo ahora Ariel Díguan el programa y lo que me puso recién fue ¿Qué informe fuerte LPM? Para entender un poco lo que él vivió en primera persona cuando hace 11 años nació IAM. El hijo que Gisela Bernal tuvo, pero no con Ariel Díguan, sino con Francisco Delgado. Y ahí se rompió todo. Era una relación hermosa para la prensa. Una relación que era mediática, convivían y esta casa, la casa de la discordia, donde tuvieron sus buenos momentos, se transformó en su pesadilla. Una casa que se pone a la disputa cuando Ariel Díguan se entera que no es su hijo, IAM. Y la estafa emocional que él siente. Tremendo. Una estafa emocional que lo lleva a querer reclamar su propiedad. Claro, lo que pasa que en su momento también salió Gisela a hablar y ella contaba que había también invertido dinero en esa casa. Ella también había participado de manera activa en la compra de esa casa. No sé si en partes iguales o no, porque nunca se reveló exactamente cuánto contrataba. La historia es que la escritura, eso es lo que recomendaba Ariel Díguan en la justicia, que finalmente la justicia no le dio la razón. Él decía, yo compré esta casa en pos de la familia que había construido con Gisela, teniendo en cuenta que creía, porque ella sí me lo había hecho creer, que el hijo era nuestro. Por eso puse la mitad de la casa, si bien no estábamos casados, puse la mitad de la casa a nombre de los dos. Ahora que me enteré que mi hijo, el que yo creía que era mi hijo, no es mi hijo, quiero que la casa vuelva a mi nombre. La justicia le dijo, no señor, esta casa es mitad y mitad, la mitad, los 400 mil dólares, Igualmente, Gisela Bernal, por su testimonio en este informe que pudimos ver, ella no sabía que ese hijo podía ser, que no podía ser de Díguan. Ella pensó que ese hijo era de Díguan. Enseguida, antes, la nota que hicimos hace poquitos días, justamente con Gisela Bernal, a ver qué nos cuenta. La información era que Ariel Díguan te quería comprar la mitad de la casa y que había puesto 400 mil dólares. Una cosa es querer y otra es que suceda acá. Lamentablemente, en toda esta historia, hay abogados de por medio y todo eso que, bueno, entorpece. O sea, hubiese sido más fácil hacerlo de otra manera, pero... ¿Qué hubiera sido lo mejor, Gisela? Qué sé yo, hoy es lo que es. No te puedo decir cómo hubiese sido de otra manera. ¿Pero hay un buen trato con Ariel? Sí, tenemos conversación. Hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí. Es decir, ¿vos creés que Ariel Díguan si compra tu mitad, vos te irás de la casa? Y todo hay que ver cómo, porque la verdad es que es complicado y hay que darle forma. Yo lo único que sé es que, bueno, yo tengo los juicios ganados y esa es la realidad del presente, digamos, eso. Hasta ahí. Después, todo lo demás, obviamente son especulaciones, ideas, ganas, no ganas, pero la realidad es esa. Es decir, si hoy lo ves cara a cara, Ariel Díguan, pueden hablar, pueden tomar un café, pero todavía... Tomado, sí, sí. Porque, a ver, tenemos esto pendiente que está bueno también en un momento que termine, ¿no? Que termine que alguien se quede con la casa. ¿Eso es lo único que nos une hoy? Sí, hoy, sí. Desde ya que es lo que nos une hace varios años ya, es lo único. Pero, de todos modos, está, digamos, allá está mi hijo que me llama, por eso miraba. Sigue siendo mitad y mitad y, bueno, por ahora es eso. Tu hijo lo nombraste. Ariel Díguan tiene un afecto muy fuerte por él. No, de eso no voy a hablar para nada. Lo nombré solo porque lo vengo a buscar al colegio para que sepan la gente. ¿El trato no tiene más, Ariel, con tu hijo? No, no, no. Él sabe que es otra parte de tu vida. Sí, de mi vida desde ya. O sea, él es más parte de mi vida que de la de Ian. Perfecto, porque él era, viste, que en una época hablaba como de una estafa emocional, de lo que había sentido. Bueno, pero eso es lo que cada uno siente y es interpretación personal. Entonces, das por hecho que no hay ninguna oferta. Hoy la casa todavía... No, no, hay ofertas. Lo que te digo es que no tiene forma todavía real. ¿400 mil? Ahora sí me tengo que ir. ¿Pero 400 mil lo las aceptarías? No, no te puedo decir eso. Imaginate, no hablaría de dinero en la tele ni loca.